Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de el Gran Maestro, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. El Gran Maestro es un personaje que aparece en los cómics de Marvel. Es uno de los eternos primigenios del universo y ha dominado la mayor parte de los juegos de azar y habilidad de casi todas las civilizaciones conocidas. Aunque su origen preciso es desconocido, es uno de los seres más antiguos del universo. Proviene de una de las primeras razas inteligentes que evolucionaron tras el Big Bang. Fue poseedor de la Gema de la Mente, una de las seis gemas del infinito, pero Thanos el Titán se la arrebató. Es un jugador cósmico cuyos juegos preferidos suelen implicar la lucha entre dos grupos. Ha usado como peones en sus juegos al Escuadrón Siniestro, a Daredevil, a los Defensores, a los Vengadores, a Ultra Force y a la Liga de la Justicia. En su primera aparición, el Gran Maestro jugó contra Cam el Conquistador usando a los Vengadores y al Escuadrón Siniestro como peones. El Gran Maestro y un grupo de primigenios del universo conspiraron para matar a Galactus y así reiniciar el universo. Según su teoría, si ellos no podían morir, se convertirían en los amos del nuevo universo como únicos supervivientes. El Gran Maestro se enfrentó a Galactus y Silver Surfer y fue devorado por el propio Galactus junto con los otros primigenios. Ya que no podían morir, los primigenios se recompusieron en el interior de Galactus y le causaron una especie de indigestión cósmica y finalmente escaparon. Desde entonces ha aparecido en varias historias jugando contra Korvac, Cam el Conquistador y Quasar. En 2004 el Gran Maestro organizó un encuentro entre los Vengadores y la Liga de la Justicia en un intento de salvar el universo Marvel del villano del universo DC Crona. Recientemente, el Gran Maestro ha recreado su Escuadrón Siniestro con nuevas encarnaciones de Doctor Espectro e Hyperion, para combatir contra el Varón Semo y sus Thunderbolts. Usó al Escuadrón para destruir varias fuentes de energía extradimensional conocidas en su conjunto como Manantial Universal, aparentemente para evitar que Semo las controlase. Finalmente, Semo, con el poder prestado de todos los superhumanos de la Tierra, consiguió anular los poderes del Gran Maestro y le disparó en la cabeza, matándolo, al menos en apariencia. Aún está por ver si el Gran Maestro revivirá, como lo ha hecho en el pasado. El Gran Maestro es uno de los seres más poderosos del universo Marvel, con poderes equiparables si no superiores a otros primigenios y otras entidades cósmicas, como los Vigilantes. Los poderes del Gran Maestro son el resultado de la manipulación de una energía llamada Poder Primordial, parecida al Poder Cósmico. Se entiende que el Gran Maestro puede usar, y de hecho en ocasiones lo ha hecho, una tecnología muy avanzada para aumentar sus habilidades y conseguir proezas que normalmente estarían más allá de sus capacidades. Aunque su alcance es desconocido, el Gran Maestro tiene acceso y domina a una tecnología mucho más allá de la comprensión humana. Él posee una fuerza cósmica que le otorga una variedad de habilidades superhumanas, que incluyen un cuerpo virtualmente inmortal, inmunidad al paso del tiempo, enfermedad, veneno e invulnerabilidad a las heridas normales a través de la regeneración de cualquier tejido. Puede sobrevivir y viajar por el espacio sin la ayuda de ningún soporte y sin comida, bebida o aire. Maneja vastos poderes energéticos cuyo alcance completo es desconocido. Puede utilizar la energía primordial para múltiples efectos, incluyendo la levitación, proyección de descargas de energía, teleportación por el espacio-tiempo y otras dimensiones, variar su propio tamaño y transformar y recombinar la materia a nivel molecular a escala planetaria. El Gran Maestro tiene acceso a diversos y exóticos dispositivos extraterrestres si lo desea, incluyendo naves estelares. También tiene un conocimiento y comprensión de los juegos y de su teoría mucho más allá del conocimiento normal, además de un saber enciclopédico de miles de juegos exóticos jugados a lo largo y ancho del universo. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.